La mañana del sábado empezó con una colisión a las 6 y 15 de 7 vehículos. Este incidente que involucró un bus, cuatro taxis, un automóvil particular y una moto, se registró en la calle San Juan a la altura del edificio inteligente. Una mujer de 34 años que iba como parrillera en la motocicleta falleció en el lugar. El llamado es a que la gente asuma con mucha responsabilidad la conducción en las diferentes vías de la ciudad. El domingo, nuevamente, cuando el reloj marcaba a las 10 de la mañana, se registra otro incidente. Pero en esta ocasión, entre dos buses, uno de servicios especiales y otro que cubría la ruta de Villahermosa. En esta ocasión, el choque se genera porque el bus de servicios especiales en el que viajaban 40 personas que iban a celebrar una fiesta doble de cumpleaños en el municipio de Copacabana, se metió en contravía impactando al otro vehículo. De un momento a otro fue que vi la sombra al lado mío izquierdo. Yo intenté esquivar, pero no. Sin embargo, de la puerta delantera mía hacia atrás fue el golpe. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Movilidad, diariamente en Medellín se atienden alrededor de 250 incidentes. En lo corrido del año, en la capital antioqueña han fallecido 39 motociclistas, 10 parrilleros, 68 peatones y 6 ciclistas, para un total de 128 personas muertas.